La vida se amarga como un blitz de lora Como sentir que baja la pulsación del cora Como sentir que te comen las horas La familia está en paro y por dentro lloras La cosa no mejora, la calle tiene hambre Las palizas de un padre no te hacen hombre El miedo que te tengan no te hace un nombre Ni seguir con calmantes por no perder costumbres Ahora por dentro me como y ahora por dentro me quemo No se abre la puerta del cielo Y es que tengo el corazón de hielo No saben aterrizar pero cogen el vuelo La realidad te mata cuando pones pies al suelo Por más de un disgusto vestimos el duelo De esta pena que no tiene ya consuelo Así crecí, así viví, el dinero lo primero pa' sobrevivir No sirve así, el cementerio espera por mí Si crecí, si viví, si viví, el dinero lo primero pa' sobrevivir No sirve así, el cementerio espera por mí Arriba en el poder, ni en ceguera no ven Un nene con hambre pelando un cable cobre lo que el consume está a otro nivel Joder, otra noche sin saber quién es Él no sabe lo que hace perdido y sin rumbo Sin nada que temer ni nada que perder Esclavo de su realidad, un trago pa' aguantarla más El frío no lo siente y su mente desteñida Vive de rodillas por una pastilla Esos ojos ahora brillan y no den felicidad Una papela más, otra papela más Las drogas nace, nada, nada le puede tumbar Frío no cala, el fuego no quema El cuerpo no reacciona, no logra despertar Y eh, sálvanos si puedes Que la noche nos conoce Y suéltalo, ya no quiere, ya no quiere Y así crecí, así viví El dinero, lo primero pa' sobrevivir En un sitio así, en un cementerio Espera por así crecí, así viví El dinero es lo primero paso de vivir En un sitio así, el cementerio espera por mí